Todos con la mano arriba y su dedo favorito Porque esta canción va dedicada a toda la casta política de Bolivia y Latinoamérica Esta canción se llama Parásito Mi nombre es Danny Sagan Y ha sido un gusto estar compartiendo escenario con ustedes esta noche Mi nombre es por socialismo porque no funciona Estoy cansado de los mismos haters coleccion No te anurita, cree que algo puede ser gratuito Si no pagas por algo a mi ya lo vicio Nada es gratis en la vida Fax, yo muto al doctor No pides que te cuide por pasión Abogado que te atienda por pura devoción Al artista que no te cobre su canción No me vas a pisar Ni amenazar Y lo que creo de miedo es la libertad Aunque trates de ahogarme Con todo poder Espero mandar a ser un tóxico agente Pócrita, romantizas la pobreza Miras feo si alguien genera riqueza para ti Ganar dinero es pecado Quieres a todos pobres, estás equivocado No hiciste creer No hiciste creer Mañana será un tóxico agente Muchas veces probamos y no funcionó Que te hace creer Que esta vez es mejor Después de tantas veces Siguen botando a la misma mierda Una y otra vez No me vas a pisar No me vas a pisar Ni amenazar Y lo que yo leyendo es la libertad Aunque trates de ahogarme Con todo poder Con todo poder Espero que el marcado nace ¡Pas de cualidad! Muchas gracias, mi nombre está de Sagar Me pueden seguir en Instagram ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!